La gobernadora Clara Luz Roldán ratificó el apoyo del departamento a los trabajos de recuperación y restauración del complejo religioso de San Francisco ante el desplome de parte de la fachada y el techo de la capilla de la Inmaculada. Hoy vamos a trabajar de la mano, lo primero fue, el alcalde fue el que primero manifestó que de inmediato con su gente, sus trabajadores, va a ser los primeros auxilios, como diría uno, que es apaciguar la situación, mientras el Ministerio de Cultura hace los estudios para saber la restauración de esa parte, cuánto requiere, el Ministerio va a poner el 50% y la Alcaldía y la Gobernación vamos a poner el otro 50%. La atención de esta emergencia está estimada en mil millones de pesos y se ejecutará a través de un convenio con la Escuela Taller de Popayán. El Ministerio de Cultura además trabaja en la restauración de los bienes patrimoniales a través de sus escuelas Taller. En Colombia la Escuela Taller de Popayán ha sido la escuela creada para formar jóvenes en la restauración de bienes de interés cultural nacional y desde el día de mañana estará la Escuela Taller de Popayán aquí en la ciudad de Cali atendiendo la situación. Fue una cuestión de verdad imprevista, nunca imaginamos que se iba a tener un accidente de esta naturaleza. Damos gracias a Dios que no hubo víctimas, que no hubo lesionados y nada, vamos a echar para adelante, a sacar este proyecto con la ayuda de todos. Nosotros solamente somos grandes si trabajamos interinstitucionalmente, iglesia, departamento, nación y alcaldía y de esta manera poder resarcir circunstancias dolorosísimas como la ocurrida. Una comisión técnica conformada por ingenieros, arquitectos y expertos de la Alcaldía, la Gobernación del Valle, el Ministerio y la Arquidiócesis de Cali, junto a la comunidad franciscana propietaria de este bien patrimonial, darán inicio a las obras prioritarias de atención a la emergencia. ¡Gracias!